Música Muy buenas a todos y me voy a seguir con el canal de SMP15 y vamos a la parte 28 de 999 Y en la parte anterior estuvimos todavía en esta habitación, ya tal vez fueron los puzles, tal vez están tembados El caso es que al final encontré un revolver dorado Que, wow, se lo puse ahí para que se traccionara entre ellos, pero al parecer no lo vamos a hacer Y en fin, venga, vamos a continuar que tenemos que hacer esta habitación Uff, espero que nadie use esa revolver perform Venga, ya vamos a salir, que tengo la llave aquí Metamos la llave aquí, y sí, parece que funciona Bien, la has abierto Jumpy Ya veo Esa ya habría visto esta puerta Pero que esperáis, vámonos Ay santa Sí, venga, la mueva desde aquí Bien, la encontramos Y si nomás recuerdo por la otra ruta que dijimos la puerta 1, creo que encontró la puerta 9 El pasillo que salía de la bodega conducía la popa del barco Jumper y los autos 3 avanzaron en silencio A unos cuantos metros, una gran sala se abría a mano izquierda Resultaba familiar Una reja metálica cubría cada uno de los ascensores Jumper y sus compañeros se detuvieron y empezaron a debatir cual debía ser su siguiente movimiento Hemos visto estos ascensores antes Salimos de la izquierda hace poco Entonces fuimos por la puerta 6 y eso nos llevó a la sala de máquinas Sí, y después de eso pasamos por la bodega Y ahora volvamos a estar aquí Y ahora volvamos a estar aquí En otras palabras, hemos ido en círculos Estamos donde empezamos Jumper se acercó al ascensor Suavemente puso el botón triangular Pasó un momento La puerta del ascensor se abrió Y se cerró Y se cerró Al parecer pulsar el botón había devuelto la electricidad al ascensor Ahora está operativo ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos volver a la cubierta a ser? No, este pasillo continúa Aunque luego volvemos atrás Creo que debemos mirar el que hay allí primero Estoy de acuerdo Vamos Una vez decidido Junpei y sus compañeros dejaron atrás los ascensores y continuaron por el pasillo Poco después Santa que había estado caminando adelante al resto se paró de repente En la pared que tenía adelante había una puerta Por lo que Junpei pudo comprobar no había otra forma de continuar O cruzaban la puerta O cruzaban la puerta o volvían atrás Muy bien, ahora la mostra Junpei tomó aire, se preparó, cogió el picaporte y lo empujó para abrir la puerta Ok Se detuvo por un momento y entró en la habitación Allí vio el número que había estado jugando en sus cabezas desde que despertaron La puerta nueve La encontramos Como los números de las demás puertas Este también está escrito de forma tosca con pintura roja La puerta se encontraba en la parte posterior de la sala Junpei cogió hacia ella con una chispa de esperanza Era una gran puerta doble con un puertas online de imponente Cogió el tirador de la puerta y lo agitó No le sirvió de nada pero tampoco esperaba que se abriera El red estaba en la pared junto a la puerta En la pantalla ponía libre Por fin murió la puerta nueve Después de tanto Al fin la había encontrado Junpei se sintió orgullado por un torrente de emociones Por fin había encontrado la salida Pero también sentía un frío punzante En su corazón y sabía demasiado bien Porque mientras estaba en el móvil congelado Enseguida de pensar lo que sentí Junpei Mira detrás de ti Se dio la puerta Y no puedo creer lo que había Era una puerta con el número nueve escrito ¿Hay dos puertas nueve? ¿Había una segunda puerta? ¿Por qué? La voz de Junpei fue apenas audible incluso por el mismo Fue así la segunda puerta como por la obligación Era una puerta pequeña Estaba en la esquina de este borde de la sala En la misma pared que la puerta por la que habían entrado Pero en la esquina opuesta Nueve No había duda También había un red en la pared junto a la puerta Y un pedajito retirado a la puerta sin una razón Y me me va para así mismo ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay dos puertas? Dos puertas nueve Fue Santa que le respondió Siempre hubo dos puertas Espera, ¿Sabías todo desde un momento? Piensa en ello Zero nunca dijo solo hay una puerta con un nueve Aunque esté oculto exista una salida Buscad una salida Buscad una puerta nueva Por supuesto así más que solo había una Al fin y al cabo ¿Por qué iba a haber más de una? Joder Dios Y un pedo estaba pasmado El truco de Zero lo había pegado totalmente por sorpresa Había dos puertas nueve Eso significaba que las nueve personas que se habían encontrado en la escala principal Podían escapar sin dejar a nadie atrás Ah bueno, se te ha asintido Ahora, la razón por la que los plazaretes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estaba clara Dividido en dos, la digital de los dos equipos sería nueve Ah, así que Todos debían pasar por todas las puertas Bueno, excepto nueve Por ejemplo 1, 2, 7, 8 y 3, 4, 5, 6, 9 La raíz digital de ambos equipos sería nueve Y no tenemos a nueve Que bien O 2, 3, 4, 9 y 1, 2, 5, 6, 7, 8 La raíz digital también sería nueve Había muchas más combinaciones pero todas Acaban de la misma forma con una raíz digital de nueve Que significaba eso? La respuesta era bastante simple Desde el principio El juego 9 fue diseñado para salvar a las nueve personas Si Bueno, adiós a nueve No sé si En una ruta se pueda salvar pero wow Solo no había mentido Solo nunca dijo solo de una puerta Pero cualquiera que participase en el juego asumiría que ese era el caso Y eso causaría disputas Un equipo traicionaría O engañaría al otro Alguien podría acabar herido Alguien podría morir Lo que terminó pasando De hecho se los miraron dos la verdad Así que... Vaya Pero al final encontrarían la sala en la que ahora está Jumpy Y se dan cuenta de que la inutilidad de cualquier violencia que hubiera habido entre ellos Aunque hay siete así que no sé si pueden pasar todos Hay dos puertas No había necesidad de matarse entre ellos Cuando entendían eso Quedan organizados abrumados por la culpabilidad de sus actos Vaya Quizás... Quizás ese era el propósito del juego ¿Temías? Así era como el juego honorario debía jugarse Afortunadamente no habían empezado a pelearse entre ellos Al menos todavía Bueno de hecho Según Clover Santa y Seven Mataron a Snake Según ellos Pero si será un paso en falso Si se equivocaran estarían ganando sus propias tomas Aunque bueno No creo que se me haría eso La sola idea envió un escenario por su espalda Y Santa tampoco parece que haya dicho Entonces ¿Qué vamos a hacer Jumpy? Una voz en los peores pensamientos de Jumpy La voz de Santa Eso devolvió a Jumpy al mundo general No valía la pena preocuparse por el futuro Había que pensar en que iban a hacer a continuación Había cuatro personas en la sala El Santa Jumpy y Jumpy Sus números eran 1, 3, 5, 6 Israe y 3, 6 En otras pruebas los cuatro no podían abrir una puerta nueve Pero hicieran solo tres Podían abrir la puerta nueve con solo tres de ellos No le costó descubrir la respuesta Solo había una combinación de tres personas que ya van a revisitar la nueva 1, 3 y 5 Ay No, Jumpy Eso significaba Sí, ya lo vi No Tenemos que volver Esa no era una posibilidad que iba a considerar Santa y ellos están de acuerdo Bien Sí Estoy de acuerdo No podemos dejar a Jumpy No podemos dejar a Jumpy atrás Jumpy soltó un suspiro que no se había dado cuenta que contenían ¿Estáis seguros? A mí, a mí no me importa quedarme El cuerpo de Jumpy traicionó sus perdidos sentimientos Sus ojos estaban húmedos debido a las lágrimas y sus piernas temblaban No pasa nada Ni de qué te vas a dejar atrás Santa dijo lo que Jumpy había pensado cuando se dio cuenta de que tres personas podrían cruzar la puerta Jajaja Además, prefiero lugarme en el fondo del océano a abrirme estas alturas de la fiesta Tal vez acabemos descubriendo a Atranta Eh... ¿Crees decirle Atrántido, no? Ah, es cierto Jajaja Quizás ese era repentino alivio de saber que nadie quería dejar a Jumpy atrás Pero Jumpy se ve más de lo que había hecho en bastante tiempo, vaya Santa y Ace Orgeron Chicos Jumpy se secó las lágrimas de sus ojos y se murió el avión Ah... No sé a qué más decir Muy bien, volvamos a la cubierta C Deberíamos poder usar el ascensor que vimos antes Quizás Cors y Lotus hayan bordo de la puerta, ¿no? A pesar de lo que dijo Ace, habían que encontrar a los otros no mejoraría su situación No había forma de separarse en grupos de manera en que los dos pasaran por las puertas Ace lo sabía Todos lo sabían Pero no había nada que pudieran hacer Tenían que encontrar a los otros tres y buscar una solución Pues sí, habría que ver quiénes sigan por las puertas, ¿no? Muy bien, vamos Ace miró a los tres y se llevó dirigiéndose a la puerta Santa y Jun le siguieron Junpei fue hacia la puerta, pero se detuvo Había estado demasiado ocupado con otras cosas como para poder cerrar la habitación en sí No parecía demasiado importante ahora, pero ¿qué es exactamente? Junpei me iba a la sala donde se cuenta por privades de otras cosas que no eran puertas con nubes pintados Una alfombra roja entre dos filas de bancos de madera se extendía a lo largo de la habitación Wow La alfombra empezaba a la puerta doble e iba por la prueba hacia... Junpei no estaba seguro ¿Y eso? ¿Era un altar, quizás? Hay una pequeña arcoba rectangulada al final de la alfombra y dentro de la arcoba una plataforma alta En lo más alta de la plataforma hay un ataúd ¿Un ataúd? ¿Qué hace un ataúd ahí? ¿Un ataúd? ¿Qué hace un ataúd en un lugar de comerse, sí, cierto? Pero antes de que Junpei pudiera encontrar la respuesta ¡Eh, Junpei! ¿Qué c*** haces? A ver el c*** Los de Santa se ve desde el placido exterior Sí, vale Ahora voy Junpei geoso de sí mismo y dejó la tranquila y sombría habitación ¿Eh? ¿Y eso? ¿Eh? ¿Alguien dentro ahí? O sea... ¿Es eso que venía del ataúd, no? Entraron en el ascensor y subieron a la cubierta C Una vez allí se dirigieron al vestibular y a la escala principal No les tomó demasiado tiempo Junpei encontró a Seven y Lotus esperándoles No parecían muy contentos ¡Ay, no! No miras que algo le pasó a Clover Tenemos un problema ¿Clover ha desaparecido? ¡Ay! Junpei y sus tres compañeros se miraron los unos a los otros ¿Y cómo lo perdieron? Se voy a girar hacia Seven y Lotus ¿Cómo que desaparecida? Santa S y John tenían sus propias preguntas ¿Cuándo? ¿Por qué? Vosotros fuisteis por la puerta 1 con ella, ¿no? O sea, el otro se expandieron lo mejor que pudieron Sí, entramos juntos por la puerta Pero Cable apenas dijo nada Iba a su vuelo todo el tiempo Había cuatro habitaciones al otro lado de la puerta 1 Pero no nos dejó entrar en la puerta Dijo, yo me encargo de esta Y cerró la puerta ¿Qué está haciendo? La debió bloquear con algo desde el otro lado Esperamos un poco pero Cable no salió de ahí Le llamamos pero no contestaba Así que echó la puerta abajo y entramos Pero... Estaba vacío Cable no estaba Pero había otra puerta Y ya estaba abierta Imaginamos que la había dado abierto y se había ido sola Cogemos trasera por supuesto pero... Obviamente no encontramos Ya se los habría imaginado ¿Qué hubiera desaparecido? Yo empecé para pensar por un momento ¿Cuándo ha ocurrido? Llegamos aquí poco antes que vosotros Tendrán fuera de la sincronización Eso se ve ¿Así que no habéis buscado ningún trocito aparte de las escaleras? No, ninguno más Finalmente, ahí se tomó la prueba Su voz de tomar la decisión e inquietud Muy bien, lo mejor será que nos separan sus cosas a correr Pero ¿Cuánto tiempo queda? No nos queda mucho tiempo Empecemos Asintió rápidamente y los seis jugadores que quedaron se separan Se separan Junpe y Jun entró en la enfermería y miraron alrededor No está aquí Pues no Buscaba un poco más pero no hubo suerte No pude encontrar a Crow Finalmente se rendió y dejó la enfermería Volvieron al pasillo sin prisa Al llegar a las escaleras, Junpe y tomó la palabra Vale, creo que nos desearíamos separarnos Yo volveré a las escaleras y cogeré el ascensor que era la cubierta E Jun, tú puedes coger las escaleras hasta la cubierta B Vale, suena bien Pero... ¿Qué? ¿Puedes dejar de llamar por ese nombre en cada vez cuando estamos solos? Vaya Oh claro, vale A Kani Había una razón por la que Junpei insistía en llamarla a Jun incluso cuando estaban solos Aunque quizás no era la mejor de las razones Le daba vergüenza llamada por el apodo que usaba cuando eran niños Vaya Junpei Kani Hace una de las razones de esa enfermedad, fui a cabra en niños Por la que en el adulto eso resultara extraño A pesar de sus deseos llamaba a una mujer con la que no estaba saliendo por una apodotra infantil Y un poco raro Bueno, pues es que la llamé como su nombre es mal, ¿no? Por supuesto, además la señorita Kurashiki sería aún más incómoda y simplemente Kurashiki sería un poco brusco Y aunque no estaba sabido del porqué, le parecía algo atrevido llamarla Kani Cuando no se habían visto desde hace un tanto tiempo, vaya En resumen era más fácil llamarla simplemente Jun y dejarla así Vale, entonces me voy Si Ten cuidado Kani Jun, o mejor dicho, Kani se sorprende hoy son Ten cuidado también Junpei Cuídalo Cuídate Junpei la miró a subir a sus escaleras por un momento, luego hacia la vuelta y fue al pasillo Guau Ok Guau Ok un besedevante para empezar a atacarle parece casi más cruel que dar el golpe final cuando todavía está en el suelo. ¿Qué pasa? Con una luz en la oscuridad, la sonrisa de Jung le había dado esperanza para escapar y posiblemente para algo más. Fue esa esperanza la que le impulsó a querer terminar con ese juego cuanto antes. Abrió la puerta de la ascensora y estaba. Una mujer estaba sentada contra la pared en una posición encolvada. ¿Era Lotus? ¿Lotus? A Junpei se elevó la sangre. Su cuerpo estaba lase, su piel lisa y blanquecina como siempre. ¡Lotus! ¡Oh! Estaba cubierta de sangre. Junpei sintió una opresión en el pecho. ¿Qué hizo esto? No podía respirar y sus piernas empezaron a temblar. Una gota de sol frío recorrió lentamente su cuello. Su estómago dio un borco. La mente de Junpei estaba vacía, todos sus pensamientos se empezaron por un blanco infinito. Llevado por poco más que el instinto, empezó a caminar lentamente hacia el Otus. Cada movimiento de sus sérgidas piernas le llevaban más cerca del cadáver. Finalmente estaba a su lado. Mecánicamente se agachó y puso la mano en su cuello. No había pulso. Tampoco respiraba. Pero estaba un poco caliente. Algo en la agitada mente de Junpei le dijo que eso significa que la habían matado hace poco. Sí, pensó Junpei tras recuperar la capacidad de razonar. ¿La han matado? Alguien la ha matado. Había un profundo corte en el lado izquierdo de su pecho. Aún salía sangre, aunque estaba claro que su corazón había dejado la tierra hace rato. Entonces el alma había sido un cuchillo. Quizás había sido poñada en el corazón una vez. Que ahora no fuiste tú. Había muerto inmediatamente. Le tranquilizó un poco a saber que no sufrió mucho. Entonces se dio cuenta. El brazalete del Otus se ha desaparecido. Encima le robaron el brazalete, rayos. Por último, a veces de cómo quitarse el brazalete. Bueno, sí, obvio. Las dos formas son que escapa de barco o que mueras básicamente. Sí, ya hemos visto esto. Por eso el asesino había matado al Otus. Para conseguir el brazalete 8. ¿Y quién necesitaría el 8? Si eso era cierto, entonces el asesino era aquel que necesitara el brazalete 8. A ver, para salir. No se me ocurre nada. Entonces lo que vimos en el final cuando Corea nos mató a todos es que no era necesario tener a la persona. Sino el brazalete en sí. Y por eso se llevó el brazalete de cero y pues se llevó también los demás. Rayos. Dicho de otra manera, la persona que ganaría más consiguiendo el brazalete 8. ¿Quién? ¿Quién se beneficiaría más del brazalete 8? Es que no sé. Acá el pensamiento que había de entrar en la mente de Junpei cuando... ¡No! ¡Puera, Junpei! Escuchó un sonido. Como un cuchillo afirado cortando carne fresca. Le extrañó que ese sabio viniera de su propio cuerpo. Un momento después, el dolor llegó. Ray. No era simplemente dolor. Hacía calor o un calor extremo. Sentía como si un metal fundido hubiera salpicado en su cuerpo. Finalmente su cerebro hizo la conexión. Había sido apuñalado. Bueno, obvio. ¿Pero dónde? Su cuerpo se entumeció rápidamente. No sabía en qué parte se había hundido el cuchillo. Pero más probable era que lo hubieran pegado por la espalda. Ray. Quien mató a Lotus ahora había hecho lo mismo con Junpei. Así que alguien necesitaba el 8 y el 5. A ver. ¿13? Sí, era 13. Eh... Pues no sé. Uff. Su voz era poco más que un débil gemido. Con la poca fuerza que le quedaba, Junpei se giró para intentar ver a su asesino. Ay... Pero mientras lo hacía, el cuchillo se adentró más profundamente retrociéndose con el corredor. Uff. 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 Unas gracias en sus ojos. Pero... Con ese descubrimiento vino la nada. No sintió ninguna emoción, ni rabia, ni tristeza, ni remordimiento. ¿Pero quién es? La parálisis que había dominado su cuerpo había llegado a su mente. Se asesinó a mirar su cuerpo. Se asesinó a mirar su cuerpo. Pero... ¿A mí me da más tu imagen de quién es? ¿Una pista? Entonces, sin decir una palabra, entró en el ascensor y se marchó. Su vista empezó a desaparecer. El mundo se hizo mojoso y empezó a distribuirse de una niebla blanca y vacía. La niebla se extendió por las esquinas de su mente y se adentró a mayor profundidad. La niebla blanca. Pronto, devuelvo lo que quedaba de su ser y su conciencia desapareció. No había nada más. Cayó en la absoluta nada. En cero. Todo lo que Junpei había sido, dejó de existir. Ay, mataron a Lotus y a Junpei. Bueno, supongo que también a los demás. ¿Quién era malo? ¿Pero quién puedo ser? Hay alguien que necesita el 78 para ser el 5 también. Pero ahí necesitan nada para el 9. Vaya. Y bueno, ya termino aquí. Sacamos otro final. Y ya estamos por todas las puertas, si no me acuerdo. Las 6, la 1 y la 2. Y no es fuerte ir por la puerta 8. No sé si cambiara ir por la puerta 8 y por otra de las cristal. Pero bueno. Tienen que realizar la guía después. Ok. Sí, se muestra un cuchillo. Completado, vale. Y pues nada chicos y chicas. Sacamos el tercer final. Donde mataron a Lotus y a Junpei. Y vete a saber quién fue. Pero solo sabemos que esa persona necesitaba la salita de Lotus. Y al parecer también de Junpei. Porque por eso lo mató. O quién sabe si se va a necesitar a la 8, pero bueno. El caso es que vamos a elegir otra ruta cuando... Inicie todo esto otra vez. Y nos seguimos a ir por la puerta 8. Y luego consultar a la guía para ver cuánta puerta a tomar. Y pues nada. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado el video. Si os ha gustado el video. Y os vemos en el próximo video. Hasta luego.